¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Bueno, veo que se va un poco el sonido movido, pero bueno, no pasa nada. Hoy tenemos el Cloudies in your style, o sea, lo voy a ir mirando, voy a ir haciendo capturas a los que más me han gustado y luego pues tendré que hacer un... Bueno, creo que son los nueve mejores se ponen, ¿no? Pues los nueve mejores son los que voy a decidir que deben ganar entre las mejores. Oye, me voy a poner las gafas porque ya sabéis que he tenido problemas de espalda y que por no usar las gafas y las vistas pues he tenido problemas, entonces voy a ponerme menos. Espero que hayáis usado el hashtag. ¿No has participado? Bueno, no pasa nada, haré más cosas. Creo que un día vamos a jugar a una especie de teléfonos cacharrados, igual el próximo sábado, no lo sé, pero dibujando. Así que me parece muy divertido. Así que, bueno, creo que es que todavía no ha salido la... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 O no, o ya sé qué hacer. No digo el ganador y voy poniendo mientras va cargando. No, ya estoy, ya estoy metida. Bueno, no sé por qué va a cargar un poco. Vale, ya le tengo, ya le tengo. Voy a hacer captura. Que no había hecho captura de la emoción. Vaya, y tenía que haberla hecho. Vale, vamos a hacer captura del número uno. Del ganador. Para mí, el más bonito. Ojo, cuidado que se viene. ¿Cuándo jugamos al Fortnite? Pues no lo sé. Es que últimamente, bueno, es que tengo un trabajo nuevo y estoy también haciendo otros proyectos. Entonces, veo tardes que hasta mi madre jugando todo el día las cosas como son. No he sido yo. Y yo estoy intentando jugar poco porque tengo los problemas de la espalda. Entonces, intento jugar hasta de pie. He mejorado mucho, sí. Pero bueno. Eso. Ah, que ya lo estáis viendo, claro. Yo pensaba que no lo estabais viendo. Bueno, jugamos al Fortnite algún día. Este, para mí, es el mejor. Con mucha diferencia. Bueno, no... Bueno, es que está muy bien hecho. Las cosas como son. Este está súper bien hecho. No me digáis que este es increíble. Lo bonito. Un aplauso, por favor. Todos en el emoticono. Un aplauso porque para mí creo que es el ganador. O sea, ha sido la ganadora. Con diferencia a mí me ha encantado. Ha sido precioso. O sea, no hay nada malo que ponerle porque yo creo que está súper bien. Así que este es el mejor. El número uno, sin duda, a ItzinArch. Espero que te esté nombrando bien. Y si no, bueno, pues ahí tenéis el nombre. Así que no os preocupéis. Vamos allá con... Bueno, ya vamos con uno, ¿no? Voy a ir apuntándomelo porque yo soy un poco torpe. Así que voy apuntándome. Ya tenemos el primero. Tengo que apuntar, chicos. Porque es que si no, con lo que soy yo, no. Vamos con el segundo clasificado. ¿Estáis nerviosos por saber quién es el segundo clasificado? Yo lo tengo muy claro. Tengo muy claro quién es el segundo. Quién es el que se lo merece porque estaba también muy bien hecho. Así que para mí el segundo clasificado es esta persona. No me acuerdo de tu nombre. Antes lo habíamos visto. Y este está también increíble sobre todo los colores de a mí. O sea, ya lo había dicho antes, pero es que está súper chulo los colores. Así que felicidades porque está también, no puedo decir nada malo, o sea, tema texturas. Bueno, vamos a ponerlo más grande para que lo veáis un poco más grande. Así. Precioso. No puedo decir nada malo porque está precioso. Así que este es el segundo clasificado para mí. Creo que eran los dos súper bonitos. Así que ahora pide lo difícil, ahora pide lo difícil porque ahora, claro, ahora pide elegir tú a los siguientes. Vamos con el tercer clasificado. Ay, tengo muchas dudas, chicos. Tengo muchas dudas del tercero porque tengo aquí apuntados varios. O sea, he hecho capturas de varios. Creo yo a primera vista cuando le vi y la impresión que me dio fue como, ay, qué bonito. Así que creo que se lo voy a dar a esta persona. A ver, bueno, no me juzguéis, por favor, no os enfadéis, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sí. ¿Vosotros qué opináis? Creo que sí que se lo merecía. Y cal, creo que lo estoy diciendo bien, que estaba muy bien y creo que estaban muy bien hechos las texturas y todo. Así que creo que este es el tercer clasificado. ¿Vosotros qué opináis? Espero haber elegido bien. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que está muy bien hecho. O sea, lo ha hecho muy bonito. Está súper bien. Así que ya tenemos tercer clasificado. Creo que sí, ¿eh? Que está muy bonito. ¿Vosotros qué opináis? Yo digo que sí, que felicidades porque es súper... Sí se lo merece, ¿no? Vale, se lo merece. Estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo de que se lo merece, ¿no? Entonces ahora ya tengo decidido que aquí se lo quiero dar el cuarto porque este cuarto sí que es verdad que cuando lo vi, dije, ay, qué bonito. En plan, no sé, me gustó, me pareció tan simpático que se lo voy a dar. El cuarto clasificado va a ser este. Que no me acuerdo. Ay, lo pone ahí. Creo que es Laia Designs. Creo que sí. Eh, que estoy un poco terrible con los nombres. Pero felicidades. ¿Por qué? ¿Por qué se lo doy? Porque creo que está muy limpio el dibujo. Está muy limpio y está muy simpática. Yo la veo a la muñeca y digo, ay, qué simpática. Así que sí, se merece el cuarto puesto. Dios mío, quedan cinco puestos, ¿no? Quedan cinco puestos. No sé si estoy preparada para hacer esto, pero bueno, no pasa nada. Creo que sí, se lo vamos a dar. Está muy simpático, está muy alegre y muy limpio, sobre todo. Muy limpio. Así que felicidades porque está muy limpia la ilustración. Así que creo que se la tengo que dar por... Bueno, la sencilla razón de que yo cuando lo vi, me hizo sacar una sonrisa. Y dije, ay, que me gusta. Así que se lo vamos a dar. Vale, vamos con el quinto. Ay, Dios mío. Es que los tengo que ver en grandes. Espera, voy a revisarlos en grandes porque... Eh, no sé ya cuáles poner, cuáles no. Ay, ay, Dios mío. Estoy nerviosa y todo. Vale, estoy medio seleccionando algunos porque... Vale. Es que tengo que poner... Uf, es que tengo que poner... A ver, a ver, a ver. Vale. No me echéis la bronca si lo hago mal, eh. Pero creo que ya tengo elegidos cinco. Ahora a ver cómo los hago. Vale, creo que para el siguiente. Que se lo voy a dar porque... A nivel de cara, a nivel de... De... De ilustración, está muy bien hecho. Y de pose y de todo. Está muy bien hecho. Creo que está súper bien hecho. Y creo que se lo merece. Te lo voy a dar a ti. Carla, te lo voy a dar a ti porque creo que está súper bien hecho. Y yo creo que sí. Que he acertado en darte el... El quinto, ¿no? El quinto puesto. Yo creo que sí, chicos. Vosotros qué opináis. Pero está muy bien hecho la cara. O sea, la cara está perfecta. Me ha parecido que estaba súper bien hecha. Así que... Para mí, la cara está perfecta. Proporción de ojos, de boca, de nariz. El pelo, los brillos. La pose está muy bien. Cómo tiene el cuerpo así, ¿sabes? Así que está muy bien. Sí se lo merece. Menos mal. Yo me quedo un poco nerviosa. A ver. Aquí buen rollo, eh. Que todos están súper bien hechos. Pero sí, te lo doy a ti, Carla. Quinto, ¿no? Quinto puesto para ti. Así que... Felicidades. Y vamos con el siguiente. El sexto puesto... Ay, Dios mío. Qué nervios. Es que estoy viendo ahora a otros que se merecían también. Creo que debería hacer mención especial a otros. Porque... Ay, ay, ay. Ay, no sé a igualdad de lo... Vale. Creo... Que el... Sexto puesto... Creo que sí. Porque lo he visto y me parecía que estaba bastante bien. De color. De todo. Uy, que me estoy moviendo una cosa que no debería. SRS. Creo que se llama así. ¿Lo estoy diciendo mal? Sí. Y Auris, creo que sí. Que el tuyo lo hemos visto. ¿No? O no lo hemos visto. Yo creo que sí. Bueno, estamos ahora haciendo a los... A los ganadores. Que creo que el tuyo lo hemos visto. De hecho, el tuyo... Creo que sí lo hemos visto. Pero... Creo que sí. Este es el... Para mí, este también está muy bien hecho. Muy bien hecho sobre todo de colores. O sea, creo que de colores... Es de los que mejor... Como que el azul, fíjate. Que es un color que no hubiera puesto. Le pega bastante a esta ilustración. También ella ha puesto el mismo color de los ojos. Que el este. Así que sí. ¿Tú eres Laia Designs? Liauris. Es que creo que sí. Has quedado tercera. O cuarta. No. El tuyo es este. Es que no lo sé. No lo sé. Pero te he nombrado antes porque estaba muy simpático. ¿Este es el tuyo, Laia? Creo que sí. Pero no me hagas mucho caso. A ver si me estoy equivocando. Igual me estoy equivocando. Es que me lío. Vale. No me echéis la bronca. Es que soy muy torpe. Así pues... Has quedado... ¿Cómo había quedado, chicos? ¿Habías quedado tercera o...? No, segunda no. Porque... Tercera o cuarta, ¿eh? Sí, sí. Pues muy chulo. Bueno, ya lo verás. Lo volveré a subir a YouTube. Pero estaba muy bonito. Vamos a volver al anterior, ¿vale? Que es este de aquí. El SRS. Y sobre todo destacar eso. El tema de colores y... Y todo. Está súper... Súper bien hecho también. Así que creo que se merecía un puesto. Aquí. Que creo que estamos en el sexto, ¿no? Estamos en el sexto ya. El sexto. Y me alegro mucho que estés emocionada. Es que lo vi. O sea, el tuyo. Es de los que... Lo ves. Y dices... ¡Ay, qué simpático! En plan... No sé. Como que me hizo mucha ilusión verle. Me sacó una sonrisa. Entonces está bien. No voy a repetir más porque ya lo había dicho. Entonces... Creo que este... Otro. Vale. Vamos por el sexto. Creo que vamos ahora por el séptimo. Quedan tres solo. Bueno, voy a hacer uno más. Porque no sé si voy... Vamos por el sexto. Bueno, no lo sé. Vale. El siguiente. Ya me estoy muy nerviosa. Creo que se lo voy a dar a esta persona porque estaba muy bien hecho cuando lo vi. Está también muy bien hecho de todo en general. Y los colores también es muy personal como lo tenía hecho. Así que se lo voy a dar. Que estabas antes por aquí en el directo. Te vi antes en el directo hablando, pero no te encuentro ahora. Carol. Eso. Carol. Ahí. Pues ahí está. Yo creo que Carol tiene que ser otra de las ganadoras. Porque... Bueno, ya lo habíamos hablado. Su cuenta estaba muy bien. Por cierto, tiene ilustraciones muy chulas. Que me han gustado mucho. Y... Estaba muy bien hecho el tema de brillos, de colores. A pesar de que usas la línea negra. Que, ojo, a mí no me gusta. Pero a ti te queda muy bien. Porque le das más... A ver... El brillo muy blanco. Hay como mucho contraste entre el negro y el blanco. Entonces, está muy guay. Y... A mí me ha gustado mucho. Así que, sí. Yo creo que tenías que estar. Porque sobre todo la cara. Que es lo que más me fijo yo. La cara está muy bien hecha. Me voy a fijar en estas últimas personas. En las caras. Y la cara creo que se merecía estar. Porque estaba muy chulo. Así que, sí. ¿Dijiste hoy? Sí, pero al final creo que solo voy a hacer este. Porque me estoy alargando bastante. Pero, oye. Tengo un juego. Ya lo he dicho antes. Pero como veo que ahora hay más personas. Vamos a jugar el próximo sábado. A un... Bueno, a ver si consigo hacerlo. Creo que es como el pinturillo, pero online. Podéis jugar al teléfono escacharrao. Pero dibujando. Así que tiene que ser muy divertido. Tenéis que dibujar muy bien, eso sí. Pero yo creo que podríamos jugar porque tiene que ser muy divertido. Vamos con el número 8. Ojo, cuidado. Quedan dos personas. Vale. A ver, eh. Porque tengo que pensármelo muy bien. Se lo voy a dar a esta persona. Porque ha arriesgado. Ha sido diferente a las demás personas. A lo que se ha visto. Me va a salir mal. Porque hay muchas que me estaban gustando. Y las tengo que descartar. Pero bueno. Pero se lo quiero dar. Quiero dar esta mención a esta persona. A este octavo puesto. Octavo ya. Porque ahora vais a entender por qué. Ha sido diferente. Y es que lo ha hecho de forma manual, tradicional. Y ninguno, ninguno. Bueno, muy pocos. Pero yo creo que el que estaba manual era sin duda el mejor de todos. Y obviamente tiene que haber alguno. O sea, por Dios. Y ese está muy bien hecho. De hecho, no sé si me quedo corta poniéndote la octava. Sinceramente, no lo sé. Bueno, no lo sé. Siento te orgullosa de que estás. Porque yo creo que sí. Es mucho más difícil hacer los brillos, sombras. Bueno, todo en general. A mí siempre creo que es mucho más difícil hacerlo. Y está muy bien hecho. Como se ha preocupado en las sombras, los colores. La pose está como así, como medio flotando. ¿Verdad? Entonces, está muy chulo. Así que felicidades. Y nos queda un puesto, amigos. Bueno, voy a poner 10. Porque en YouTube, pues como da igual, vamos a poner 10. Pero vamos a poner el 9 que va a entrar en Instagram. Y el décimo, mención de honor. ¿Vale? Así que vamos con el número 9. El noveno. Que creo que ya lo tengo claro. Ay, qué nervios. Porque no sé qué hacer. Pero creo que sí. Es que a mí me ha gustado más. Lo voy a poner. Porque me pareció simpático de colores. Como que tiene un algo diferente. Se lo voy a poner. No me juzguéis. Ay, es que acabo de ver otro que me gusta también. Ay, no sé. Bueno, ya he nombrado todos. O sea que me falta uno. Y creo que sí que se lo merece. Porque está muy bien hecho. El tema de... Como que tiene una especie de volumen. A ver, que estoy moviendo el fondo. Por Dios. Creo que Eva Square. ¿Te lo mereces tú el último puesto? Sí, voy a publicar resultados en Instagram. Y... Sí, es que todos tienen mucho mérito. La verdad. O sea, todos os merecéis... O sea, realmente es que me cuesta mucho. Me ha costado mucho. De hecho, voy a nombrar a otros dos. Que me he quedado sin nombrarles. Pero se lo merecen. Y creo que eso está súper bien hecho. Se merece también muy buen puesto. Y... Tema de las sombras. De las luces. Me gusta mucho cómo está hecho. Y el eyeliner que está ahí hecho. Está muy bien. Muy simpático. Así que... Este es el último que va a salir. El noveno para mí. Y que bueno. Que no signifique que para ti... O sea, para... Bueno, pues cada uno... La verdad es que el dibujo varía mucho. El gusto de cada uno. Así que... Uno puede haber quedado noveno. Pero total... Yo he elegido a los que yo he visto. Y he dicho... Ay, me gusta. ¿Sabes? En blanco que bien está. O no sé. O que me parece simpático. ¿Sabéis? Y bueno. Quiero hacer menciones de honor. A estos dos. Que la verdad es que... Me han parecido que estaban muy bien hechos. Y no les voy a poder meter. Y me da pena. Este creo que estaba muy bien hecho. El tema de texturas. De colores. Creo que estaba bien hecho. Entonces... Me sabe mal no meterle. Pero creo que... Bueno, pues podríamos poner el décimo puesto. ¿No? El premio de consolación. Bueno, no. Porque no son últimos últimos. ¿No? Pero... Te has quedado ahí a las puertas. Igual el próximo año si participas. Pues puedes conseguir... Si mejoras. Pues quién sabe. Si puedes entrar. Y... Está muy bien hecho. O sea, también está muy bien hecho. Entonces, sí. Había uno que habíamos dicho antes que estaba muy bien por las sombras y no sé si le he metido. Es que no lo sé. Claro, no lo sé. Sé que otro que estaba muy bien hecho. Tampoco le hemos metido y me sabe muy mal. Es este de aquí. ¿El de las sombras dónde está? Creo que es este de las sombras. A ver. Este estaba muy bien hecho. Y no le he metido. Y luego este también estaba muy bien hecho. Era más realista. Igual es que a mí al final me acabo de dar cuenta de que no me gusta tan realista. Pero claro, estaba muy bien hecho también. Entonces, es como muy difícil elegir porque depende también mucho del gusto. ¿Sabéis? Entonces, bueno. Al final me he decantado por estos. Luego tendré que mirarlo porque creo que se me ha olvidado al final. Pues les había dicho que sí, iguales, no. Pero bueno, no pasa nada. Chicos, esto es sencillo. Voy a despedirme con el ganador. Ganadora. Perdón, creo que es ganadora. Estaba. Está perfecto. O sea, es que es con diferencia el más bonito de todos. Así que felicidades. ¿Cómo se llama? Me voy a meter. Igual tiene el nombre en la biografía. No, no lo tiene. Bueno, pues nada. No sabremos tu nombre real. Pero bueno, no pasa nada. Está súper bonito hecho. O sea, para los que os habéis entrado ahora hace poco, os habéis metido. Creo que está perfecto. A mí me encanta. Y no he podido darte un pero ni nada. Entonces, muchas felicidades. Ha sido precioso. Como me ha hecho mucha ilusión verle. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis participado. Porque han sido todos súper bonitos. Así que, bueno, no sé si, ya sabéis, siempre digo. No sé si aquí también se hizo, ¿no? Pero, si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle un buen like, de suscribiros a mi canal. Y nos vemos muy pronto en un nuevo directo. Chao.